¿Por qué quieren venir a este negocio y ganarse todo lo que no se han ganado toda la vida en un solo mes? ¿Por qué? Entonces, el primer mensaje, hacerlo profesional. Pero segundo, se puede ganar dinero, así pierdas más veces. Y esto aplica para criptomonedas, esto aplica para futuros, para acciones, para todo. Muchas gracias por invitarme. Quiero compartir un momento especial y es que, bueno, yo me mudé de Venezuela en el año 2004. Desde ese momento no vivo en el país y me gradué justamente en esta universidad en el año 2003, hace 20 años. Y desde ese momento no he vuelto. Así que me parece muy especial volver y compartir contenido de valor que he aprendido a lo largo de tantos años estando fuera. De hecho, me sorprende porque yo soy de los mercados regulados. Mi especialidad no es criptos. Mi especialidad son mercados completamente regulados y quiero compartirles un poquito sobre eso. Quiero compartirles cuál pienso que ha sido la clave para gestionar la operativa en los mercados financieros de lo que nosotros hacemos. Nosotros invertimos en la Bolsa de Valores de Chicago, completamente regulado. Es un mercado donde funciona de derivados financieros. Derivados financieros es muy sencillo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un producto principal que cotice en Nueva York, bueno, creas un, por ejemplo, para ponerlo muy sencillo, un espejo que se transe, que sea con unas características un poco diferentes, pero espejo a otro. Y puedas tranzarlo para pequeños inversores como nosotros. Eso lo hacemos en la Bolsa de Valores de Chicago, por ejemplo. Y ahí nosotros tenemos una operativa, hacemos operativa intradiaria, es decir, entramos y salimos el mismo día para que podamos ir capitalizando muy en el corto plazo. Y haciendo eso nos hemos dado cuenta de cosas que se pueden aplicar a cualquier mercado. Y eso es lo que yo les voy a transmitir el día de hoy. Para eso, quiero compartirles lo que hacemos y lo que denominamos internamente una mesa de dinero. Esa mesa de dinero, lo que hacemos es reunirnos, unos traders, y operar el mismo instrumento. No tiene que ver con cambiar dinero de una moneda a otra, nada. Es operar un solo instrumento y en este caso el GELIMINI y el SP500. Entonces nos reunimos a operar y entramos y salimos. Nuestras posiciones duran minutos, máximo horas, ¿ok? Y las cerramos completamente. Eso significa que en el día, o en la noche en este caso, dormimos tranquilitos. ¿Vale? Porque abrimos y cerramos posiciones el mismo día. ¿Vale? Hasta ahí viene. Ahora, esa mesa de dinero la operan unas personas que son entrenadas por nosotros. Inicialmente lo hacían, digamos, personas de afuera, donde nosotros simplemente hacíamos un call y entraban unas personas que decían que operaban en los mercados financieros, pero nos dimos cuenta al hacerle evaluaciones que definitivamente no tenían los skills que decían tener. Al entrenarlos, nosotros ya conocemos su personalidad, cómo operan, pero además, además, traemos sangre nueva. Gente de Chile, de Costa Rica, de Venezuela, de Colombia, de México, de Suiza, etcétera, etcétera. Lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. Eso sí, de manera profesional. Si ustedes quieren escuchar o van a escuchar una palabra de mi parte, siempre es vamos a hacer esto lo más profesional posible, porque hacerlo de manera profesional reduce riesgos. Yo ahorita hablaba con Jack y le decía, yo debía haber llamado esa presentación cómo perder dinero en los mercados. Estoy seguro que a todos les hubiera interesado, porque para ganar hay que perder. Esa es una realidad. Para aquellos que operamos en los mercados, perdemos siempre. Entonces, si tú dices, si para ganar hay que perder, lo importante es perder poco y ganar mucho, ¿verdad? Y ese es un día de operativa dentro de la mesa de dinero, ¿ok? Real. De hecho, creo que aquí hay personas que están allí, ¿verdad? Listo. Ese es el último día, la foto del último día que tuvimos que mandar la presentación aquí. Y ahí se dan cuenta que hay personas que pierden. Pero lo importante es, otra vez, ganar más de lo que se pierde. Esa es la visión. Y cuando nosotros tenemos personas que operan, por nosotros diversificamos el riesgo. Una de las preguntas que siempre me hacen es, bueno, Dani, ¿por qué si tú operas bien en los mercados? ¿Por qué tienes formación? Es sencillo. El que pregunta eso desconoce el negocio. Esto es un sistema que al final busca diversificar el riesgo. Para aquellos que operamos intradía, necesitamos una inteligencia emocional muy alta. Un manejo de emociones muy fuerte. Por consiguiente, todos tenemos límite de manejo de dinero. Todos. No existe nadie que no. Si eso es así, ¿qué necesitas? Diversificarte. Buscar personas que también lo hagan por ti. Y para eso los entrenas. Pero los entrenas lo más profesional posible para que lo hagan bien. Y tengan esos resultados. Y con eso diversificas el riesgo. Eso me parece fundamental al momento de pensar en qué invertir. Hay que entender y hay que hacerlo lo más profesional posible, reduciendo el riesgo lo máximo posible. Entonces, si para ganar hay que perder, entonces yo podría perder más veces y aún así ganar dinero. Pues sí, sí podrías hacerlo. Pero tienes que desconectarte de lo que significa ganar dinero. Mira qué incongruente. La gente viene de la bolsa de valores. Entonces, miren, una vez hizo una encuesta entre gente muy allegada de hombres. En este caso de hombres. Discúlpenme, pero en las mujeres funciona igual. Yo les decía, ¿tú invertirías en la bolsa de valores? El 90% de la gente dijo que sí. Es más, el 90% de la gente tiene un broker dentro de su personalidad. Y eso es muy interesante. Porque todos quieren invertir, pero nadie quiere hacerlo. Y cuando lo piensan hacer, piensan ganarse todo de la noche a la mañana. No como una profesión. ¿Por qué quieren venir a este negocio y ganarse todo lo que no se han ganado toda la vida en un solo mes? ¿Por qué? No es una presión poco justa. Entonces, cuando les va mal, el responsable es otro y no es uno. Espérate, vamos a hacerlo profesional. Entonces, el primer mensaje, hacerlo profesional. Pero segundo, segundo, se puede ganar dinero así pierdas más veces. Y esto aplica para criptomonedas, esto aplica para futuros, para acciones, para todo. Lo que tienes es que tienes un sistema robusto. Ese sistema robusto puede ser algo como esto. Miren, si la clave es el manejo del riesgo, miren este ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, esta persona hizo siete operaciones, pero cada vez que ganaba, ganaba fuertemente. Y cada vez que perdía, perdía poco. Por consiguiente, el neto es positivo, ¿cierto? ¿Está ganando o no está ganando dinero? Ah, bueno. Entonces, la meta es perder poco y ganar mucho. Y lo bonito de esto es que cuando tú entras en este tipo de operaciones que ya están planificadas, tú tienes el riesgo medido. A diferencia de un negocio tradicional, si tú pones un restaurante, tú tienes que invertir muchísimo dinero, primero en el concepto, en el local, en ponerlo bonito, posteriormente en capacitar personal, el mercadeo, la fórmula, el capital de trabajo, impuestos y tú no has vendido el primer plato. Pero trata de cerrar el negocio sin vender y no sabes la cantidad que necesitas invertir para poderlo cerrar. ¿Verdad que sí? Así son la mayoría de los negocios. Aquí no. Aquí el riesgo tú lo tienes medido, claramente. ¿Cuánto es lo máximo que puedes perder? Lo bueno de la mesa de dinero es que nosotros tenemos un director de mesa y además una alianza con el broker donde si rompe unos parámetros, listo. Este es lo máximo que puedes perder. Eso no te lo da ningún otro negocio. Por eso es que hay que siempre aprovecharse de las ventajas. Que, por cierto, en el caso de los mercados regulados, el broker tiene que ser tu aliado. Y quiero romper ese mito. Generalmente existe el mito de que no, que el broker me quiere robar. No, señor. El broker tiene que conocerlo bien para utilizar todas sus ventajas. Mensaje principal de aquí. Fíjate. Perdí más veces. De siete operaciones, perdí cinco y gané solo dos. Pero aún así estoy ganando dinero. Vamos a ver un ejemplo de la vida real. Este es una persona, X, que utilizo como ejemplo. Por ejemplo, esta persona perdió prácticamente de trece operaciones. Perdió prácticamente o solo ganó cinco. Eso significa que tiene una efectividad del 30% aproximadamente. Pero aún así está ganando dinero. Porque tiene una relación beneficio-riesgo poderosa. Cinco, seis a uno. Arriesgo uno para ganar cinco. Arriesgo uno para ganar seis. Es decir, puedo perder todavía cinco veces de las seis y todavía me puedo ir bien. Para eso, ¿qué hay que tener? Tener inteligencia emocional, equilibrio. Y eso es muy importante. Sobre todo para cualquier tipo de inversión. Entonces, cuando te manejas de esta manera, tienes la fórmula de ser rentable. Pero tienes que pensar, y aquí está la clave, en KPIs. KPIs, lo que significa en español, son indicadores de gestión. Por ejemplo, si ustedes montan una fábrica de producción de iPhone, por decir cualquier cosa, el control de calidad va a estar al final. ¿Sí o no? No lo escucho convencido. El control de calidad, si yo produjera, ¿el control debería estar al final o en cada una de las fases del proceso? Cada una de las fases, ¿verdad? Porque si yo consigo un error, me voy a ahorrar mucha plata porque no voy a producir o no voy a seguir continuando produciendo algo defectuoso. Aquí es igual. Esos son indicadores de gestión. Cuando uno tiene una empresa, uno gestiona muchas cosas que si lo hace bien, hay una altísima probabilidad de que al final el producto salga bien. En nuestro caso, el producto final es hacer dinero. Para eso tengo que manejar claramente unos indicadores de gestión. ¿Cuáles son los dos indicadores que necesito que ustedes siempre tengan claro? Porcentaje de efectividad y manejo del riesgo. Relación-beneficio-riesgo, cuando las cosas son ciertas. Entonces, manejo de riesgo y efectividad. La efectividad, ¿qué te la da? Un sistema que tú hayas creado, que tú hayas probado con anterioridad. Miren, señores, en los mercados, incluso en las criptomonedas, ustedes tienen mucha historia que pueden analizar. Si bien es cierto que lo que pasó en el pasado no es garantía de resultados en el futuro, te da una probabilidad. Y ustedes tienen que jugar con probabilidades. Porque sí hay una alta probabilidad de que se pueda repetir. Y ahí es donde hay que invertir. Eso es lo importante. Entonces, nosotros tenemos una estrategia que la persona va midiendo, la mide con sus propios sistemas en Excel, si quieren. Y con eso sacan una efectividad de un patrón. Con un patrón que ustedes identifiquen, ustedes pueden vivir. No importa el instrumento. Lo que hay que hacer es un estudio. Por ejemplo, yo para detectar un patrón nuevo, me tardo y tengo que estudiar entre 5 y 10 años hace atrás. No es tanto tampoco. Y eso es importante. Una vez que tú detectas eso, sabes la efectividad. Y como la efectividad no hay patrón que tenga una efectividad del 100%, ¿qué pasa? Sabes que vas a perder. Pero lo importante es que ese patrón, cuando ganas, ganas mucho y cuando pierdes, pierdes poco. Si eso es así, miren esto que es interesante. Si tú piensas en KPIs, esto es el resumen de todo. Esto es una pequeña matriz. La parte vertical simplemente muestra la relación beneficio-riesgo. Es decir, por ejemplo, si yo arriesgo 1, gano 1. Si yo arriesgo 1, gano 2. Si arriesgo 1, gano 3. Y así sucesivamente. ¿Ok? Esa es la relación beneficio-riesgo. Un KPIs, un indicador de gestión puro y duro. Y a la derecha, ¿qué tengo? El porcentaje de efectividad del patrón que identifiqué. Como vimos en la lámina anterior, esa persona tenía una efectividad del 30%. ¿Pero cuál era su relación beneficio-riesgo? 5-1, 6-1. ¿Verdad que sí? Listo. Entonces, ¿en qué cuadrante estaría? Bueno, estaría... Vamos a ponerlo en una relación beneficio-riesgo 5-1 y una efectividad del 30%. Aquí dice rentable. Vale, ¿estaría haciendo plata o no? Ok. Ahora, ¿cuántos cuadrantes verdes ven ustedes? Que significa que están haciendo dinero. ¿Y cuántos ven en rojo? Hay muchos en verde y pocos en rojo, ¿verdad? Listo. ¿Dónde está el 90% de las personas que entran a invertir? ¿Dónde? En el rojo. ¿Y dónde está el otro 10? En el verde. Ojo. Eso sería en todos los mercados. Y no solamente estoy hablando de bolsa de valores, criptomonedas y lo que sea. Así son todas las industrias. Ahora, ¿por qué siempre estamos en el rojo? Porque no lo hacemos de una manera profesional. Invertimos sin conocer, subestimando lo que están haciendo. Y eso para mí es un error garrafal. Y es tan fuerte que la responsabilidad generalmente decimos que no es nuestra. Esto es un negocio. Esto es una profesión. Espero que lo hagan de esa manera. No importa en lo que vayan a invertir. Ustedes van a ser empresarios. A mí me llama mucho la atención, insisto. Yo soy de los mercados regulados, pero les estoy hablando aquí. A una audiencia que es más cripto, desregulación. Pero al final, ustedes se van a dar cuenta que van a llegar a estar en los mercados regulados. Y nosotros, los de mercados regulados, vamos a estar también en las criptos. Porque al final es lo mismo. Es una sinergia natural. De hecho, en mi caso, yo invierto en criptos desde la pandemia. Pero yo llevo evaluando criptos desde el 2014. Porque a mí me hacía falta una sola cosa dentro de mi checklist de inversión para poder hacerlo y para poder invertir. ¿Cuál era? Superar una crisis financiera. Llegó la pandemia. Crisis por excelencia financiera. Desde todo punto de vista. Y ¡pum! Reaccionó como yo pensaba que debía reaccionar. Y ahí empecé a entrar de manera profesional. Entonces, no me quiero extender. Solamente quiero dejarles mis redes sociales. Esas son mis redes. De verdad, es un orgullo venir a dar mi pequeña experiencia en Venezuela. De verdad que siento que lo que les acabo de transmitir, si quedan dos cosas, yo me sentiría muy honrado. Hagan esto de la manera más profesional posible. Y segundo, piensen en indicadores de gestión. Que si ustedes son capaces de manejarlo bien, a ustedes les va a ir bien. Porque eso significa, al final, y se va a traducir en dinero. No piensen en dinero. Piensen en algo que puedan gestionar. Y los indicadores de gestión están bajo su responsabilidad. La consecuencia de eso debería ser, con alta probabilidad, debería ser producir dinero y llegar y alcanzar las metas que ustedes tienen. Así que, de verdad, muchísimas gracias. 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 Gracias.